Bienvenidos a nuestro canal de YouTube dedicado a la fascinante y enigmática psicología. Aquí exploraremos el apasionante mundo donde la mente humana y el sistema legal se entrelazan. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo los conocimientos psicológicos son fundamentales para resolver casos judiciales, comprender el comportamiento criminal y brindar apoyo a quienes han sido víctimas de delitos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes episodios. La psicología forense es una rama especializada de la psicología que se enfoca en la intersección entre ley y la psicología. Los psicólogos forenses aplican sus conocimientos y habilidades en el contexto legal para evaluar y entender el comportamiento humano en situaciones relacionadas con el sistema de justicia. Su objetivo principal es proporcionar información objetiva y relevante que pueda ayudar a los tribunales y a los profesionales del derecho en la toma de decisiones justas y bien fundamentadas. Roles y responsabilidades de los psicólogos forenses. 1. Evaluaciones psicológicas. Los psicólogos forenses llevan a cabo evaluaciones psicológicas exhaustivas para determinar la aptitud mental, el estado emocional y la capacidad de juicio de individuos involucrados en casos legales, como acusados, testigos o víctimas. Estas evaluaciones pueden incluir pruebas psicométricas, entrevistas y observaciones. 2. Elaboración de perfiles. En el ámbito criminal, los psicólogos forenses trabajan en la elaboración de perfiles criminales, intentando identificar características y patrones de comportamiento para ayudar a la investigación policial en la búsqueda y captura de sospechosos. 3. Testimonio experto. Los psicólogos forenses pueden ser llamados como testigos expertos en los tribunales para proporcionar información e explicaciones sobre temas psicológicos complejos, como el funcionamiento mental, la credibilidad de un testigo o el impacto emocional en las víctimas. 4. Asesoramiento y tratamiento. Además de su papel en el contexto legal, los psicólogos forenses también pueden brindar asesoramiento y terapia a individuos involucrados en casos legales, como criminales condenados, víctimas de delitos o menores en situaciones de conflicto legal. 5. Evaluación de riesgo. Los psicólogos forenses pueden evaluar el riesgo de peligrosidad o reincidencia en individuos que han cometido delitos, lo que les ayuda a los jueces y los sistemas penitenciarios a tomar decisiones sobre la libertad condicional o la liberación de reclusos. 6. Evaluaciones de custodia y adopción. En casos de disputas de custodia u adopción, los psicólogos forenses evalúan la idoneidad de los padres o cuidadores y su capacidad para criar a un menor de manera segura y saludable. Es importante destacar que la ética juega un papel fundamental en la psicología forense, ya que los psicólogos deben de garantizar que sus prácticas sean imparciales, objetivas y basadas en la evidencia científica. Además, deben respetar los derechos y la confidencialidad de las personas involucradas en los casos que manejan. Algunas ramas de la psicología forense son. Psicología criminológica. Es aquella rama que estudia la conducta delictiva de un ser humano. Psicología penitenciaria. Se encarga de los tratamientos grupales e individuales, organización y reestructuración del centro penitenciario, además de analizar el clima social. Psicología jurídica o legal. Se refiere específicamente a la aplicación de la psicología en el ámbito jurídico, centrándose en temas relacionados con la ley y el sistema legal. Esto puede incluir la evaluación de la competencia mental de un acusado, el análisis de testimonio de un testigo, la valoración del riesgo de peligrosidad en un criminal o la investigación de los efectos psicológicos de un delito. Psicología policial. Generalmente, los temas abordados en este tipo de psicología forense son aquellos enfocados en la selección, formación, coordinación y burocracia de los cuerpos de seguridad y policiales del Estado, Guardia Civil y Ejército Nacional. Psicología de prevención del delito. Como su nombre lo indica, se usa la psicología para tratar de disminuir los crímenes en un lugar determinado. La psicología forense tiene una amplia gama de aplicaciones y desafíos, y su importancia sigue creciendo en la sociedad moderna a medida que se reconoce la necesidad de comprender el comportamiento humano y su relación con el sistema ilegal. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la psicología forense en nuestro canal. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al explorar este apasionante campo donde la ciencia y la justicia convergen. Y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Si te ha gustado el contenido, no dudes en darle like al video y compartirlo con tus amigos, interesados en el misterio de la mente criminal y las investigaciones legales. Nos vemos en otro video con más intrigantes temas sobre psicología forense. Hasta la próxima.